Tengan un buen inicio de semana, los espero mañana a las 12 en punto en 24 horas mediodía. Ya viene Dilo Fuerte. Buenas tardes señores, arrancamos el programa. Miren las imágenes en pantalla, señores, de cómo es que se ha dado en Chosica, ¿verdad? En Chosica, tremenda alarma y preocupación que dio a los pobladores de Chosica. Se registraron fuertes lluvias de media hora aproximadamente, tiempo que bastó para activar algunas quebradas en la zona de Moyo Pampa en Chosica, causando que viviendas y calles terminen inundadas. Los vecinos se encuentran preocupados debido a que corren el riesgo de que las lluvias se intensifiquen y las causas sean mucho más graves. Miren ustedes las imágenes de cómo los pobladores de Chosica han tenido que agarrar escoba hasta lampas para retirar lo que traía estas lluvias torrenciales con lodo. ¿Por qué? Se generaba ya que las calles, la tierra acumulada, parecían aniegos, se intensificó las lluvias torrenciales en la zona de Moyo Pampa en Chosica. Miren las imágenes de cómo es que han reportado vía redes sociales los mismos pobladores. Tremenda alarma, preocupación que ya la hemos vivido el año pasado, justamente en estas mismas épocas. Acuérdense que el año pasado, arrancando el 2023, ya se reportaban lluvias en Chosica, inundaciones algunas al respecto. Pero ahora nuevamente se están sumando, se están sumando este tipo de situación que es del fenómeno natural del niño y que ahora Chosica nuevamente es protagonista de todo lo que está viviendo nuestro país a nivel nacional con lluvias torrenciales, también con huaycos que seguramente en los próximos meses podremos tenerlos en esta linda ciudad calurosa de Chosica, un distrito hermoso donde vamos a vacacionar a veces, muchas veces buscamos el sol y nos vamos a buscar en Chosica. Pero claro, sin pensar, sin pensar, señores, que hay lluvias torrenciales. Este hecho ha sucedido en la zona de Moyo Pampa, en Chosica, ¿no? Donde ya algunas quebradas se han activado producto de las fuertes lluvias que habrían durado media hora. Miren, esto es media hora de lluvias. ¿Qué será una hora o dos horas, Dios mío? Miren ustedes las lluvias torrenciales fuertes que ha inundado Moyo Pampa en Chosica y que en este momento ya ha dado alarma a la población chosicana de todo lo que podría pasar y lo que hemos venido reportando desde el año pasado con el fenómeno del niño. Miren ustedes cómo es que desde la quebrada, desde el cerro de la quebrada, baja gran cantidad de agua provocada por las fuertes lluvias que se están dando en Moyo Pampa. Bajan desde los cerros y bajan hacia la ciudad inundándolas, provocando aniegos, además provocando también situaciones de alarma para los pobladores. Chosica en este momento está viviendo ya lo que en los próximos meses podría magnificarse a huaicos y a desastres naturales con el fenómeno del niño. Alerta, alerta. Vamos a irnos ahora hasta, señores, nos vamos directamente hasta Huacho. ¿Qué ha sucedido en Huacho? ¿Qué ha sucedido en Huacho? Miren ustedes lo que ha pasado en Huacho y cámaras de seguridad. Ayer, desde ayer, ya se hicieron mirar estas imágenes en Huacho, en un hotel donde este sujeto que ve en pantalla sería un asesino, seguro que se está dando como información, quien habría provocado la muerte de dos jovencitas, una de 16 años y otra de 18 años. Ese hombre que se ve un muchacho jovencito, ¿no?, caminando tranquilamente, aparentemente ya salía del cuarto después de haber asesinado a estas dos jovencitas. Habría asesinado a estas dos jovencitas. Miren, esta es la cara del sujeto que está siendo identificado y buscado intensamente por la Policía Nacional. Esta es la cara de este sujeto que habría asesinado a dos jovencitas en este hotel en la ciudad de Huacho. Estas dos jovencitas venían de Ancash, así como lo ve, lo escucha, desde Ancash, venían desde Ancash, Huaraz, a la ciudad de Huacho, a poder estudiar, a salir adelante. La madre de estas dos jovencitas ya las había reportado como desaparecidas. La noticia terrible que recibió la familia, totalmente dolorosa, de identificar los cuerpos de estas dos jovencitas que ingresaron al hotel, juntamente una de ellas con el asesino, con el presunto asesino de esta jovencita. Y luego, otra niña más, que era la hermana de la primera que ingresó al hotel con este presunto asesino, es que nuevamente llega al hotel y corre la misma suerte de estar en las manos de este presunto asesino. Hace el momento, este sujeto que usted ve en pantalla, que ya en las cámaras de seguridad, en el hotel de Huacho, donde habría asesinado a estas dos jovencitas, ha identificado el rostro completo de este sujeto. Miren, ahí están, las hermanas, las dos hermanas, las dos jovencitas, ingresando al hotel sin pensar ellas, que iban a terminar con sus vidas. Este sujeto con textura delgada, de talla alta, es el sospechoso y el presunto asesino de estas dos jovencitas, porque fue con quien entró al cuarto donde apareció el cuerpo, el cuerpo de las dos jovencitas. Estas dos jovencitas, señores, tienen familia en Ancash, Huaraz. Estas dos jovencitas, ellas, una de ellas 16, la otra 18. La mamá de estas dos jovencitas, ya las habría reportado como desaparecidas. Luego tuvo la noticia de que encontraron dos cuerpos en un hotel en la ciudad de Huacho y lamentablemente eran de sus dos hijas. Así como lo escucha, de las dos hijas que habían reportado desaparecidas. Se ha armado hipótesis al respecto. Una, que las jovencitas fue contactada vía internet por este presunto asesino. Otra, que eran citadas a este hotel para poder hablar de trabajo, ¿no? Es lo que dice. Habrían salido, supuestamente, estas jovencitas a almorzar, pero nunca más volvieron, según lo que reportó su propia madre. Cuando hizo la denuncia de desaparición. Pero vamos a irnos al punto, ¿ya? Miren ustedes esta imagen que es contundente, que la Policía Nacional debe de tener en cuenta y no olvidar, ya ahorita mismo y también nosotros como sociedad, de poder identificar a este sujeto que ve en pantalla, que es el presunto asesino de estas dos hermanas, de estas dos jovencitas, que está siendo buscada intensamente a nivel nacional. Si usted lo ha visto, sabe el paradero de este presunto asesino, vaya directamente a la comisaría y denuncie para que pueda ser capturado. El hostal, porque es un hostal donde, de estos hechos, ya ha sido clausurado ahorita. Ya el hotel, el hostal, ha sido clausurado, producto de las investigaciones, porque habría una menor de edad dentro de este hostal también. Bien, ¿cómo es que ingresó una niña de 16 años a un hotel, a un hostal? ¿Por qué en la recepción no pedían la documentación a todo lo que ingresaba? Se ven las imágenes a una de las hermanas que asumió en la mayor, firmando un cuaderno que imagino se registraba con número de NI, para poder ser de alguna u otra manera identificada al ingresar al hostal. Pero, ¿qué pasa, señores, cuando después de que pasaron horas, llega la otra hermana de 16 años y la misma recepción no le pide, aparentemente, presuntamente, documentación alguna, algo que se esté investigando? Pero, ¿cómo habría sido, cómo habría sido este hecho terrible? ¿Cómo habría pasado? Según lo que la policía está armando de hipótesis al respecto, es que el sujeto entró primero con una de las hermanas que tiene 18 años, con la primera, ingresó al hostal con ella, ella firmó, él también seguramente, ingresaron, nadie escuchó nada, ¿no? Nadie escuchó nada. Luego, la hermana menor llega al mismo hotel, ingresa al mismo cuarto, y nadie escuchó nada. Ahora, sale el sujeto, el presunto asesino, y se va, sin que nada se sepa al respecto, mientras los dos cuerpos de estas dos mujeres estaban sin vida dentro del hostal. Pero vamos a irnos nosotros de inmediato ahora hasta Comas, señores, nos vamos hasta Comas a Chacracerro, nos vamos de inmediato para que nos puedan contar ahora otra historia, señores. ¿Qué está sucediendo? Pues tremendo lío se ha armado entre ambulantes que habrían sido desalojados de un punto importante en Comas, Chacracerro, muy cerca al punto de Belaúnde, nuestra zona transitada que era de ambulantes. Pues Lucho Santos se encuentra con ellos, porque hoy han vuelto, según lo que ellos dicen, a tomar lo que les corresponde como trabajo diario para mantener a sus familias, dice Lucho. ¿Eso es cierto? Buenas tardes. ¿Me puedes escuchar, Lucho? Estamos conectados en vivo y en directo. Hola, Lady, ¿qué tal? Sí, Lady, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el distrito de Comas. ¡Gracias!